Superamas de casa, comidas, bebidas, postres, consejos, trucos y diversión Porque no necesitas ser una experta, rechupete Hola amigas y amigos de Superamas de casa, Severito Y hoy nos vamos a hacer un salpicón a mi manera Yo conozco dos versiones de hacer salpicón Una con más ingredientes, con más condimentos Y esta que es muy sencilla pero está de rechupete Así que esto es lo que vamos a necesitar Cuatro libras de carne de res, casi dos kilogramos Estoy usando maciza y la puse a hervir con suficiente agua, sal y cebolla Una vez que ya está bien cocidita Vamos a dejar de enfriar para que no nos quememos los de dulce Y pues vamos a deshebrarla bien bonito Una cosa espantosamente perfecta Ahora en una hoja vas a poner lo de litro y medio de agua Con una cucharada de consome de res Sazonador de ajo en polvo al gusto Sal al gusto y vamos a dejar a que hierva En lo que hierve, bueno pues yo tengo aquí tres calabacitas cortadas al gusto Como a ti más te agrade Un chayote también cortadito Ejotes al gusto, a mí sí me gusta, yo sí le pongo bastante ejote Dos papitas Tres zanahorias y bueno ya tengo aquí mi agua hirviendo Voy a poner primeramente todo mi ejote Y solamente va a estar ahí por dos minutotes Así todas mis verduras, todas, todas Dos minutos a que hiervan ahí para que todo ese sabor del consome La sal de ajo quede impregnado Y lo sacas inmediatamente Aquí ya tengo todas mis verduras Porque es importante que queden crunchy Así este crujientes No sobrecocidas Porque si no, no sabe bueno Y por último Voy a poner mis papas Y mis zanahorias Ahí sí les voy a dejar cuatro minutos Cuatro minutos Y las retiro de esta manera Entonces yo recomiendo siempre poner las verduras por separado Aquí tengo dos cebollas fileteadas Cortadas de esta manera Y lo que sigue es que voy a poner en una olla Un buen chorro de aceite Y todas mis cebollas fileteadas de esta manera Revolvemos un dos, un dos, tres Las voy a tapar porque lo que quiero es que estén bien desmayaditas Bien aguaditas De esta manera Apenas unos tres minutos y te deben de quedar así Y cuando ya está de esta manera Bien desmayadita Pues le pones toda la carne Y toda la verdura Nada más que mi olla pues es pequeña Entonces lo que hago es poner abajo Carne, verdura Carne, verdura Pues en capas para que Este bien combinada Y bien pues revueltita Y bueno amigos Pues esto ya tiene todo un rico sabor Porque recuerden que la carne Pues ya se coció con su salecita Y también las verduras Pero a mí en lo personal amigos Me encanta ponerle un poquito más Y es ahí al gusto Sazonador de ajo en polvo Pues para que quede con un sabor más rico Bueno eso ya es opcional Y bueno estoy revolviendo muy bien Para que el ajo se integre Perfectamente a todo lo demás Y bueno ya esto está listo Lo único que voy a dejarlo ahí Unos cuatro minutos a fuego alto Para que se integren muy bien Crunch, crunch, crunch De rechupete Mollera caída Recuerda no necesitas ser un experta Un experto El querer es poder No olvides suscribirte Y seguirnos en las redes sociales Bye bye Amigos Échense una tostada Uno, dos Dos tostadas ¿Cuántas? ¿Cuántas quieres? ¿Cuatro? Bien, seis Bueno ya no me voy a reír amigos Ya no me quiero reír Porque a muchos les gusta mi risa A otros no Pero pues Es inevitable amigos Entiendan ¿Qué quieren que me ríe? Sale peor Es que es la única risa que tengo Ya no me quiero reír Ya no, ya no Ahora sí ya sería Es que no amigos Yo he intentado cambiar mi risa Pero no puedo A muchos les gusta A muchos no Ay, 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 ya Ya Y a todos los amigos Que les encantan Los video vlogs Recuerda que Superamas de casa También tiene canal De video vlogs Verito vlogs Para que vayas aquí En la monita que aparece Le des click Y pues te mande Al otro canal Y te suscribas Y el mío pues ya desapareció Sabe medicina El ramen sabe Sopa marucha Con perro Pero así me lo voy a apretar Porque no voy a gastar nada Está caro